Hermanos, hoy recuerda la Iglesia a San Juan de la Cruz, nacido en España. Fue compañero de Santa Teresa en la reforma de la Orden Carmelita, siendo el primer Carmelita descalzo. Él brilla por sus escritos místicos, siendo un verdadero maestro espiritual dentro de la Iglesia. Brilla como escritor y poeta. Pío XI lo proclamó doctor místico de la Iglesia. Comencemos ahora esta celebración y de pie recibamos a Padre Víctor Hugo de Sagrados Corazones en Guaynabo. Dios va a llegar esperando, esperamos Señor tu venida, tu venida de verdad. Buscamos la luz que nos guíe y encendemos estrellas de papel. Hasta cuándo Señor jugaremos como niños con la fe, aunque van los discursos gritemos, pregolando una falsa hermandad. Hasta cuándo Señor viviremos sin justicia y caridad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz y la misericordia de Dios nuestro Padre y de Cristo el Señor permanezca siempre con todos ustedes. Con tu Espíritu. Muy buen día hermanos y hermanas. Muy buen día. Nos reunimos para celebrar la Santa Misa. Bienvenidos y bienvenidas al encuentro con el Señor. También los que están sintonizados desde sus televisores, en sus aposentos y en sus casas. Bienvenidos a celebrar el amor de los amores en el sacramento de la Eucaristía. En este día que celebra la Iglesia la memoria de San Juan de la Cruz. Como decía nuestra monitora, primer Carmelita Descalzo, quien tiene un compendio espiritual maravilloso, a quien podemos mirar como modelo místico de seguimiento de Cristo. Nos encomendamos a Dios hoy por intercesión de San Juan de la Cruz, en este día también de Adviento. En este día, encomendamos a Dios a todos los confinados y confinadas de las cárceles de Puerto Rico para que también a ellos llegue esta luz. El Espíritu Santo los inunde con su sabiduría y su paz y su amor. Y a todos los que trabajan pastoralmente por ellos para que de verdad también el Espíritu Santo les indique el camino del compromiso solidario con nuestros hermanos y hermanas confinados. Y le pedimos al Señor perdón por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos al Señor. Oh Dios, que hiciste a San Juan de la Cruz, presbítero, insigne por su perfecta negación y amor a la cruz, concédenos imitarle siempre para llegar a la contemplación eterna de tu gloria por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Las condiciones del destierro eran tan duras que el pueblo se sentía aplastado como un gusano. Es la comparación que acepta el mismo Dios para asegurar que precisamente desde ahí va a realizar su maravilla. Escuchemos con atención. Lectura del libro de Isaías. Yo, el Señor, tu Dios, te agarro de la diestra y te digo, no temas, yo mismo te auxilio. No temas, gusanito de Jacob, oruga de Israel, yo mismo te auxilio, oráculo del Señor. Tu Redentor es el Santo de Israel, mira, te convierto en trillo agusado, nuevo, dentado. Trillarás los montes y los triturarás, harás paja de las colinas, los aventarás y el viento los arrebatará. El vendaval los dispersará y tú te alegrarás con el Señor. Te gloriarás del Santo de Israel. Los pobres y los indigentes buscan agua y no la hay. Su lengua está reseca de sed. Yo, el Señor, les responderé. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Alumbraré ríos en cumbres peladas. En medio de las vaguadas manantiales transformaré el desierto en estanque. Y el yermo en fuente de agua. Pondré en el desierto cedros, acacias y mirtos y olivos. Plantaré en la estepa cipreses y olmos. Alerces juntos. Para que vean y conozcan, reflexionen y aprendan de una vez que la mano del Señor lo ha hecho. Que el Santo de Israel lo ha creado. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. El Señor es clemente y misericordioso. Lento a la cólera y vivo en piedad. El Señor es clemente y misericordioso. Lento a la cólera y vivo en piedad. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey. Bendeciré tu nombre por siempre y jamás. El Señor es bueno con todos. Es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es clemente y misericordioso. Lento a la cólera y vivo en piedad. Que todas las criaturas te den gracia, Señor. Que te bendigan tus fieles. Que proclamen la gloria de tu reinado. Que hablen de tus hazañas. El Señor es clemente y misericordioso. Lento a la cólera y vivo en piedad. Explicando tus hazañas a los hombres. La gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo. Tu gobierno va de edad en edad. El Señor es clemente y misericordioso. Lento a la cólera y vivo en piedad. El Señor es clemente y misericordioso. Lento a la cólera y vivo en piedad. El anuncio que hace Jesús del Bautista no solo indica que Juan es el mayor de los profetas nacidos de mujer, sino sobre todo que el reino de Dios está cerca y esa cercanía requiere atención amorosa para encontrarlo. Antes de proclamar el evangelio, cantemos el aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Cielos destilan rocío, nubes derraman al gusto, abrace la tierra y brote la salvación. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. ¡Gloria a Dios, Señor! En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, os aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan, el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan, el Bautista hasta ahora se hace violencia contra el reino de Dios y gente violenta quiere arrebatárselo. Los profetas y la ley han profetizado hasta que vino Juan, él es Elías, el que tenía que venir con tal que queráis admitirlo, el que tenga oídos que escuche. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Hermanos y hermanas, qué bueno poder compartir, celebrar, sobre todo desde el corazón y con mucha fe y esperanza en este tiempo de Adviento, esta Santa Misa, en este día que conmemoramos a San Juan de la Cruz, enamorado de la Cruz, apasionado por el Señor Jesús, casi que con mucha radicalidad, podríamos decir que uno de los fundadores del misticismo de llevar en el corazón precisamente las intenciones del mismo Cristo Jesús en la Cruz y que seguro que en su compendio espiritual, un librote por ahí así, grandote, podríamos aprender muchas cosas de este santo varón, Carmelita. Pero tenemos a la mano la Palabra de Dios y la Palabra de Dios precisamente, como nos dice el profeta también, que es una espada de doble filo para hacer el bien, para a tiempo y a destiempo poder decirnos, es una frecuencia, frecuencia que vamos escuchando y va entrando por el oído este físico, ojalá llevemos al oído del corazón y nos va llenando de esa frecuencia, indicándonos que Dios es el que tiene el poder, que Dios, que con Dios podemos tener consuelo, podemos tener esperanza, podemos tener paz, como dice hoy el profeta Isaías, Isaías, tremendo personaje de nuestro tiempo, escuchando a Isaías estos días, uno dice las situaciones que podamos vivir en la sociedad, en las familias nuestras, en fin, escuchando a Isaías, ese eco de ese esperanzador, consolador, que va y proclama los oráculos del Dios vivo y verdadero al pueblo desolado para volver a llenar de esperanza, para ir como formando de nuevo una figura esperanzadora en la que Dios es, nos dice Isaías, nos lo dijo estos días, formando una figura en la que Dios es el labrador, Dios que va formando su figura y es al pueblo, hoy le llama, hoy le llama precisamente con esa ternura, Isaías, no temas, yo mismo te auxilio, gusanito de Jacob, oruga de Israel, son palabras de ternura, son palabras llenas de un amor incondicional, así como es la corona de adviento, esta corona que tenemos aquí al frente, la corona es redonda, no tiene principio y fin, así es el amor de Dios y de ese amor es que tenemos que aprender a llenarnos de consuelo y de esperanza a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de las divisiones en la vida, irnos llenando de Dios, como nos dice el mismo profeta Isaías, lo escuchábamos el domingo, en el domingo pasado, segundo domingo de adviento, que lo torcido se enderece, que los montes se aplanen, que lo que está llano, bajito, suba un poco, que se iguale, ¿verdad? Los vacíos, el corazón, tiene que ver, que lo vayamos llenando, de eso que Dios quiere que lo vayamos llenando, para que no nos quebrante el desamor y el desconsuelo en este mundo, hedonista, materialista, consumista, en esta época de tanto consumismo, ¿verdad? ¿Quiénes son los que pueden consumir tanto? Pues los grandes, los que acaba de decir Jesús, Juan es el más grande y el más pequeño. Qué bueno que los grandes y los pequeños podamos escuchar ese eco, ese eco de Dios que nos quiere unir, que quiere que estemos en comunión, que quiere que participemos de la salvación y que vayamos por ese camino al encuentro de aquel que viene, que quiere seguir viniendo y que quiere estar siempre cerca, ¿de quiénes? De todos nosotros y de todas nosotras. ¿Para qué? Para salvarnos, para llenarnos de su amor, para llenarnos de su misericordia, para traernos su paz, el mensajero de la paz, del que habla precisamente el mismo profeta Isaías. Ayer, ayer miércoles, Isaías decía, no, no, a ver esta división y esta incertidumbre, a ver quién tiene el poder, no, el poder lo tiene Dios. El poder lo tiene Dios para hacernos el bien, ¿a quiénes? Para hacernos el bien a todos. El Señor Todopoderoso da la fuerza al cansado, al afligido, al que ya está sin fuerzas, el único que nos puede volver a dar la fuerza, el único que nos puede volver a dar el ánimo, el aliento de vida, el sentido de la vida y el horizonte, es ese Dios que hoy nos pide por medio del mismo profeta Isaías, el profeta del aliento, el aliento es tiempo de esperanza, tiempo de ilusión, tiempo de soñar como José, que lo leeremos en la semana de preparación para la Navidad, José, o lo leeremos el día de la expectación del parto de la Santísima Virgen María, ¿verdad? José, que el ángel lo pone a soñar, el Espíritu Santo lo pone a soñar con una familia que él debe proteger y custodiar y echar para adelante un proyecto de vida, ese es Dios, el que nos pone a soñar y ese sueño utópico se vaya volviendo, ¿qué? Realidad, realidad, esa es la esperanza cristiana, esa es la esperanza cristiana que todos, todos unidos, grandes o pequeños, como acaba de decirnos precisamente Jesús por medio del evangelista Mateo, ¿verdad? No ha nacido uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él, el mismo Dios, el mismo Emanuel, ¿qué significa? Dios con nosotros, yo no soy el más grande, yo soy el más pequeño, porque siendo más pequeño nos va enseñando precisamente los caminos del Todopoderoso y el Todopoderoso es el Señor, a él la gloria y el honor y el poder, ¿cuándo? Por los siglos de los siglos, no olvidemos a qué vino el Señor, yo no vine a ser servido sino a servir, vino a amarnos, vino a perdonarnos, vino a decirnos Dios no está lejos, vino a enseñarnos a decirle a Dios Abba, Abba, papacito querido, Dios es nuestro buen Padre, Él es bueno, con el paz y bien que me decías ahorita, el Padre es bueno, nosotros le aprendemos, ojalá que sí, que le abramos el corazón, que podamos esa frecuencia de su palabra por medio de los profetas Isaías o Jeremías o Ezequiel o Jesús, su Hijo mismo, que nos va indicando precisamente con ternura y con amor y con entrega, por dónde es el camino, cómo hay que vivir la vida, ¿verdad? ¿Qué tipo de alegría es la que tenemos que tener? Así le dijo el ángel a María, lo volveremos a escuchar. En la semana de las misas de Aguinaldo, si Dios quiere, ya empezamos esta semana, pues lo volveremos a escuchar. La primera palabra que le dice el ángel a María en la anunciación es, alégrate, María, ¿no? Alégrate, llena eres de gracia, el Señor está contigo. ¿Por qué perder la alegría? No podemos ser cristianos, el Señor no se ha ido. No podemos acortar al viento hasta el día de 24, el viento continúa. ¿Cuándo? Siempre. ¿Verdad? El mismo San Juan Bautista nos enseña a prepararnos para siempre. Viene el Señor, viene detrás de mí, yo no soy digno de desatarle las andañas. El mismo precursor del Señor, conviértanse, ¿verdad? Venga, viene del camino, Él es el más grande. Y Él mismo, se está diciendo, el más pequeño es el más grande. Es decir, el amor que nos hace pequeños a todos. Como decíamos ayer precisamente, ¿verdad? Muchas veces, muchas veces que nos dejamos tentar por el diablo, porque el diablo es puerco, ¿saben? Y muchas veces nos hace caer pensando que tenemos autosuficiencia y que tenemos todo el poder y se nos olvida los caminos de Dios, que es el que le da sentido a nuestra vida, que es el que le da esperanza, que es el que le da ánimo. Es más, que es el único que nos puede sanar. Y que nos da vida y vida en abundancia. Caemos en la tentación de olvidársenos. No, yo tengo prestigio, mi autosuficiencia, yo tengo todo el poder, tengo tantas pólizas de vida ya compradas. Cuidado. Cuidado porque no sabes cuándo viene el dueño de la casa, nos decía el Evangelio. Así que, hermanos y hermanas, escuchemos esa frecuencia, con frecuencia y con continuidad. Esa palabra de Dios que siempre será adviento, siempre será ese Dios que va viniendo a indicarnos el camino, que va diciéndonos cómo ir volviendo a llenar el corazón de aquello que nos lo va vaciando en los tropiezos de la mundanidad de este mundo, en los sufrimientos, y en las desilusiones, y en las tristezas, y en las angustias. Pero tenemos que unirnos precisamente para que Dios sea el que todo lo pueda en nosotros. Y nos vamos ayudando a mantener la esperanza, a mantener el consuelo, a mantener la unidad, la paz, la justicia y el amor. A eso viene Dios, a eso quiere nacer Dios. Otra vez, conmemorando la Navidad, que ya, si Dios quiere, empezamos a preparar ya ese camino hacia la Navidad, ¿verdad? A eso sigue viniendo, viene a llenarnos de alegría, viene a llenarnos de paz, viene a estar con nosotros, el Emanuel, Dios, con nosotros. Dejémoslo estar, dejémoslo entrar en el corazón, dejémoslo entrar en la familia. Es el huésped principal. ¿Recuerdan el Evangelio de Saqueo? Ese chiquitín del Evangelio de Angélico, ¿verdad? Chiquitín así como yo. Que no podía verlo, no podía verlo por el gentío, porque era, este hombre tenemos paz, este hombre nos va a sanar, este es el que nos va a curar, este es el que nos va... Y Saqueo se subió al árbol, psicómodo. ¿Y qué le dijo Jesús? Baja de ahí, Saqueo. No te parezcas a los poderosos de este mundo, que quieren siempre estar altos, no, baja de ahí. En los más pequeños es posible que entendamos más el reino de Dios, ¿recuerdan? Te doy gracias, Padre del cielo y de la tierra, porque estas cosas se las has ocultado, aquellos sabelotodos, soberbios, ¿verdad? Y autosuficientes, y se las ha revelado a esta gente sencilla, a los pequeños de corazón, ¿verdad? Y por eso en el mismo Evangelio Mateo, en las Bienaventuranzas, nos dice felices los pobres de espíritu, felices los que sufren, los que lloran, los que padecen, los que confían en el reino de Dios, los que luchan por una causa más justa y más humana, porque de ellos es el reino de los cielos. Que el Señor nos ayude en este tiempo de Adviento, en este tiempo de preparación para la Navidad, para que nos vayamos preparando, no simplemente para el día 24 o 25 el día de la Navidad, sino que sea un eco de siempre, un horizonte en lontananza, una lucecita, la de Cristo, que se va alumbrando cada domingo más en Adviento, que esa lucecita sea la que nos alumbre en la oscuridad de la vida, y vayamos en el camino y siempre vayamos confiando en su paz, en su amor, en su ternura, en su misericordia, inclusive le confiemos nuestra vida, porque si de Él venimos, ¿no? Para Él somos. Como dice Job, en el libro de Job, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Que así sea. Amén. Presentémosle, hermanos y hermanas, en este día, nuestras oraciones al Señor, confiándonos siempre en su presencia, en su cercanía, en su infinita misericordia. Para que bajo la acción de Dios, la iglesia, con humildad y espíritu de gratitud, dispense su misericordia y perdón a toda la humanidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Santo Padre, obispos y colaboradores, encarnen la bondad de Dios, y manifiesten a todos, que Jesús es el Mesías esperado, que nos da la verdadera libertad, sacia nuestras creencias, alivia nuestro sufrimiento, y nos conduce a la verdadera felicidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los gobiernos de las naciones, los políticos, los empresarios, y los poderosos de nuestro mundo, reconozcan que son administradores de los bienes de Dios, que invita a todos, sin distinciones, al banquete de la vida, de la paz y la justicia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el banquete que celebramos, haga de nuestras vidas, un signo evidente, del Dios clemente y misericordioso, que nos salva, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Roguemos por la salud de sacerdotes, diáconos, religiosas, y de Winnie Vega, Vanessa Correa, Milagros Vega, Hermelinda Román Ocasio, Gloria Marín, Carmen López, Eduardo Martel, José Juan Gómez, esposos Sánchez, familia Carmona Colón, familia Colón Rolón, y por todos y todas las confinadas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de sacerdote y diácono y religiosa, especialmente por el padre Miguel Ferrer, y Miriam Irizarry Torres, Carlos Maldonado Guzmán, Wilmer Ruiz, Edwin Acevedo Torres, Alfredo González Valentín, Leopoldo Maldonado Rodríguez, Ana Rodríguez Hernández, Sara Torres, Milagros Colón, y por todos los confinados y confinadas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los diez años de vida matrimonial de Irma Lede y de Delby Guzmán, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al Sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Óyenos por la pastoral penitenciaria para que sepamos permanecer unidos, para que nos preparemos también con el Santo Evangelio y sepamos también llevar la paz y la misericordia a aquellos hermanos y hermanas nuestros privados de la libertad. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Estas oraciones y las que quedan en nuestro corazón, Señor, te las presentamos porque solo Tú tienes palabras de vida eterna para nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Ante tu altar venimos, Señor, para celebrar el misterio de redención. Ay, le lola, ay, lo le lola, para celebrar el misterio de redención. Ay, le lola, ay, lo le lola, Para celebrar el misterio de redención, a mi lejos hermanos venimos a celebrar. Alrededor de tu mesa para compartir el pan, como hijos arreventidos que al par de regresar. Corremos del manquete y un abrazo nos dará. Ante tu altar venimos Señor para celebrar el misterio de redención. Aire Lola, Aire Lola, para celebrar el misterio de redención, cantando con alegría unirnos al caminar. De la mano de María hoy llegamos a tu altar, somos asamblea santa que se congrega ante ti. Quiero de amor y de esperanza para la fe compartir. Ante tu altar venimos Señor para celebrar el misterio de redención. Aire Lola, Aire Lola, Aire Lola, para celebrar el misterio de redención, cantando con alegría unirnos al caminar. Oremos hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Dios Todopoderoso, mira el sacrificio que te ofrecemos en la memoria de San Juan de la Cruz y concede a cuantos celebramos el misterio de la pasión del Señor, imitar lo que realizamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque gracias al misterio del verbo hecho carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor. Para que conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Te invito al que viene en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna en el cielo, Hosanna. Hosanna, Hosanna en el cielo, bendito el que viene en el cielo, bendito el que viene en el cielo. Hosanna, Hosanna en el cielo, bendito el que viene en el cielo, bendito el que viene en el cielo. Santo eres, en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dándote gracias, te bendijo y lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles, Tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor, Dios mío, Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciéndoles, Tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, programamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo, dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan de la Cruz, el Beato Carlos Manuel y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación nos traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Roberto Octavio, a su obispo auxiliar Tomás, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y las súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Llenos de alegría, de esa alegría espiritual que Dios nos concede como regalo, digamos la oración de Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Libranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor que el Señor esté siempre con ustedes, démonos fraternalmente la paz. Nosotros ten piedad, oh edino de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad, que nosotros ten piedad, oh edino de Dios, que quita el pecado del mundo. El pecado del mundo, danos, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tinieblas. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tinieblas. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tinieblas. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tinieblas. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tinieblas. Espero gozar de la dicha del Señor. En el país de la vida. Espera en el Señor. Sé valiente, tenga ánimo, espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tinieblas. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tinieblas. Yo no camino en tinieblas. Yo no camino en tinieblas. Permanezcamos siempre fieles a Cristo y trabajemos en la iglesia por la salvación de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que sea un digno de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Bien pueda, Evelyn, nos va a dar unos avisitos de la pastoral penitenciaria. Bueno, hermano, nuevamente aquí, ¿verdad? En tiempo de Navidad, tiempo de celebrar, tiempo de agradecer al Señor por todos los dones que nos regala, el tiempo de compartir de esos dones, ¿verdad? Así que como ustedes saben, nosotros estamos encargados de llevar la palabra del Señor a los confinados y confinadas. Esos hermanos nuestros que están allí, ¿verdad? Y que yo siempre me impresiona las palabras del Papa cuando el Papa le dice a los confinados, ¿por qué ustedes sí y yo no? Solo por la misericordia de Dios. Así que muchos hemos recibido tanto amor y tanta misericordia de Dios que debemos compartirla. Hago el llamado para que si quieren colaborar con nosotros, con los confinados indigentes, para llevarles, ¿verdad?, sus regalitos de Navidad, artículos de higiene personal y algunas cosas, ¿verdad?, como ropa interior y demás. Pues como ustedes saben siempre, hago ese llamado, les pido que a los que puedan y quieran, ¿verdad?, sobre todo oren por nosotros y nos ayuden en esa encomienda. Los teléfonos serían para si quieren hacer un depósito, ¿verdad?, una donación por ATH móvil, 787-505-7776, que es el teléfono de mi hermano, el del Padre Oscar, 787-607-8735, y el de la hermana Marcia, ¿verdad?, que siempre también colabora con nosotros, ustedes lo han visto aquí en el canal, 787-607-5413. Además, le hago un llamado para todos aquellos que sientan ese llamado del Señor, como lo sentí yo hace, ¿verdad?, 16 años atrás, nos ayuden también a llevarle la palabra de Dios a esos hermanos que necesitan, ¿verdad?, como nosotros, conocer a ese Dios de amor y de ternura. Les agradecemos mucho. Si pueden participar en ese caso, me llaman a mí, y saben que para cualquier cosa me pueden llamar, el 787-447-2885. Rogamos al Señor que les recompense. A aquellos que continuamente me están ayudando, gracias. Yo pido siempre al Señor que se los recompense, rica y abundantemente. Dios los bendiga. Amén. Amén. Dicho sea de paso, Evelyn, esa invitación que hace es tan buena a participar, es también dejarnos ceñir, formarnos primero, para poder dar razón de nuestra esperanza a estos hermanos nuestros, ¿verdad?, no de cualquier manera, sino formándonos primero. Gracias, Evelyn. Agradecemos al coro. El instrumento de tu paz. El instrumento de tu paz, que nos acompañó también en la mesa anterior, ¿verdad? Que Dios les bendiga y les acompañe. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Nos podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. ¡Feliz día para todos! ¡Feliz día para todos! ¡Feliz día para todos! Un pueblo vendrá para llenar nuestro mundo de paz.